La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con trámite de urgencia la ley creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la ley creadora de la Universidad Nacional Politécnica y la ley creadora de la Universidad Nacional Multidisciplinario Ricardo Morales Avilés. En los últimos días ha sido una legítima preocupación latente de la comunidad universitaria, particularmente entre esa juventud deseosa de saltar al futuro con esas herramientas profesionales tan necesarias, pero que a veces desgraciadamente los comerciantes de la educación universitaria se han convertido en inmensas paredes insalvables, además de lo que inmoralmente representa el confundir la misión de la educación con el factor comercio. En esta decisión el Estado de Nicaragua garantiza la continuidad a toda la población estudiantil, la continuidad a todos los jóvenes que están en estas universidades para que puedan concluir sus carreras universitarias. Esta ley viene a garantizar el derecho a la educación. En cuanto a la ley creadora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, se crea como un centro de educación superior del Estado con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, miembro del Consejo Nacional de Universidades, y que será la sucesora legal sin solución de continuidad de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco. Asimismo, la ley creadora de la Universidad Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés establece que era sucesora legal sin solución de la Asociación Universidad Hispanoamericana, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos y la Universidad Popular de Nicaragua, la Asociación Universidad Paulo Freire y la Universidad Nacional Politécnica viene a sustituir a la OPOLI. Y con ello se va a terminar esa preocupación de los padres de familia, de los docentes y de los mismos estudiantes. Sin embargo, queremos también señalar de que debe de garantizarse la calidad en la educación superior, y sobre todo también es muy importante de que se mantenga ese pensamiento crítico que debe existir en las universidades.